En la sede de Corpoelec en la ciudad de Mérida, se realizó una rueda de prensa convocada por la dirección de esta institución para informar a la comunidad sobre el plan de ahorro energético. Sí, la situación es la siguiente, que en el Estado se ha venido aplicando un ahorro energético fuera de lo normal, fuera de lo que es el cronograma que se publicó a través de la prensa, y pues se siente la molestia de la colectividad, las comunidades, la parte del barrio, entonces nos han hecho una serie de llamadas por acá a la prensa, que cuál es la situación, igualmente el mismo gobernador del Estado, el señor Alexis Ramírez, nos hizo la petición de que diéramos una explicación al pueblo merideño para que ellos entiendan y se den cuenta de la situación ocurrida en el país. Por ejemplo, lo ocurrido el día miércoles, que ya viene conocido de todo el país nacional, un incendio de gran magnitud que ocurrió cercano a la represa del Guri, donde afectó tres líneas importantes, que son de 400.000 kilovoltios. Al afectar estas tres líneas, pues afectó al sistema interconectado nacional. Se estima que probablemente salieron fuera de servicio 10 estados, dentro de los cuales se encuentran, y no escapa de ello, lo que es la región andina, que es la cola del país, que son Mérida, Varinas y Trujillo. Entonces, aunado a esto, pues el día miércoles también se dio inicio realmente lo que es el mantenimiento de la planta termobarranca, que ella tiene una capacidad de generación de 160 megavatios. Igualmente, se ha incrementado en un 8% la demanda, o sea que esto debido al calor, a la sequedad, no ha llovido, y eso hace también que las plantas de generación tengan mayor afectación, y algunas de ellas salieron de servicio. Aunado a esto, también es importante resaltar que el día de ayer, en Tobar, hubo un incendio de aproximadamente 7 hectáreas. Ese incendio estaba en el medio de las líneas de transmisión de 115, al igual que en líneas de 13.8 KB, lo cual afectó lo que es la población de Tobar y CEA. Aproximadamente estuvo el servicio fuera desde las 2, 3 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche. Igualmente también recibí información del despacho de carga suroccidente, que ellos son realmente los que nos solicitan directamente acá al Estado la cantidad de megavatios que se deben aplicar el ahorro energético. Y ellos me informan que debido a que dos máquinas de la planta termosulia también están un poco afectadas, eso debido también al evento que ocurrió en el Curi. Las líneas de 400 kilovoltes que les expliqué anteriormente, eran afectadas y eso incide también en las plantas de generación a nivel de todo el país. Entonces termosulia afectó dos máquinas que también han incidido en que la aplicación de este ahorro energético se escape de nuestras manos y haya que aplicar este ahorro energético fuera del cronograma. Ahora, inclusive nosotros teníamos programado sacar fuera del servicio circuitos, sectores, día de por medio, pero debido a estas eventualidades ha habido la necesidad de sacar estos circuitos diariamente. Inclusive se han sacado circuitos dos veces en el mismo día. Además de la combinación de factores climáticos y técnicos que generan algunas fallas en el sistema, el nivel de demanda de consumo ha aumentado cada vez más, por lo cual el uso consciente y racional de la energía eléctrica es también tarea del pueblo merideño, sobre todo del pueblo en revolución. El gobierno nacional y a través del Ministerio de Energía Eléctrica, ellos están implantando lo que son eventos, charlas del uso eficiente de la energía. Inclusive precisamente esta semana, el 5 de marzo, se celebra el Día Mundial del Ahorro de Eficiencia de Energía, donde se van a dictar charlas, van a haber eventos especiales, lo que es en las escuelitas, en los liceos, en las barreadas. Además, el 5 de marzo, que es el Día Especial, va a haber un evento especial en el Museo de Ciencia y Tecnología, donde van a haber una serie de eventos, charlas hacia los niños, hacia las comunidades, por lo cual se les hace una invitación a la colectividad y al pueblo merideño, especialmente a los niños, donde se les va a explicar lo que es la energía, para que hagan un uso eficiente de dicha energía. Y colaboremos ya que el país lo necesita. Y como ha subido tanto la demanda, pues es necesario aplicar este uso.